Hola people, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Este es un video específico para gente que tiene PCs de patata o PCs de cartón. En este caso es una PC de papa, así que digamos que entra dentro de esa categoría. Y básicamente lo que haremos en este video será mostrarles un truco para que tengan mejor cantidad de FPS y que el Fortnite en general les vaya mejor. Primero les voy a mostrar cómo me va el Fortnite normalmente. Aquí como pueden ver tengo el Fortnite abierto. Y este es el Fortnite como si lo haya descargado normalmente desde el Epic Games y no le haya configurado nada. Me pone, estos son los ajustes que me pone automáticamente. Lo único que sí le voy a cambiar es esto, la pantalla completa. Por cierto, aquí está la tienda. Y creo que me tiró un gesto nuevo. Código PeopleLight. X10. Bueno, aquí como pueden ver estamos en partida a unos 18 FPS, 24 FPS. Y bueno, miren cómo se ve. Me va a unos 10 FPS más o menos. O sea, el juego ahorita va literalmente injugable. Ah sí, también me da esos errores de pantalla, pero bueno, eso ya es porque mis gráficos integrados son una caca. Entonces, no importa tanto, ¿ok? Va a 10 FPS literalmente. Y FPS estables. Aquí está cayendo gente y creo que voy a morir. Ah, también tengo paredes invisibles. Sí, se me olvidaba comentarles eso. Un pequeño detalle. ¡Niérgoles! ¡No! Morí. Sí, F. Y le voy a bajar todos los gráficos al mínimo para que vean cómo va. Se lo pongo todo al mínimo mínimo. Y bueno, alcanza unos, en este momento, 40 FPS, 50 FPS, pero igualito no es suficiente. Ok, o sea, sí, va mejor, pero igualito son inestables, ¿no? La idea es jugar con los FPS más estables posible. Y bueno, sí, el juego se ve como una caca. De hecho, si miro al cielo va a 100 FPS, 90 FPS, 70 FPS. Ahorita justo cayendo al autobús va a unos 29, 30 FPS. Entonces, de 10 FPS a esto es un cambio, ¿eh? Uy, me tiene que salir un roque. Es en serio. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. ¡Ey! Un roquetazo y muerto. ¡Ay, me quemó! ¡Me quise! ¡No! ¡Me quemó! No se lo esperaba para nada, la verdad. Muerto otro. Aquí otra escopeta. La agarro. El mío. Me llevo esto. Por esto. Muerto otro. ¡Ay, rayos en la escopeta! ¡Ah! Roquetazo. Muerto, papá. No sé cuántos he matado ya. XD. Bueno, aquí estoy en el lobby. Y lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, bajamos los FPS a 60. La resolución 3D la vamos a dejar en 40. Ok. Y aquí lo que haremos es subir las texturas en alto. Después de que ya tengamos esto listo y nos aseguramos de que tengamos esto en pantalla completa. Cerramos esto. Le damos a aplicar en A. Y cerramos esto y cerramos el juego. Windows más R. Y nos abre esta ventana acá. Y lo que tenemos es que escribir %appdata. % Y nos vamos aquí. %appdata. Local. Fortnite Game. Ok. Save it. Y config. Windows Client. Game User Settings. Después de que estemos en este archivo de texto, tenemos que asegurarnos que el archivo de texto esté así. Sin esta casilla marcada, de solo lectura. Ok. De Show Grass lo ponemos en False. Luego la resolución de pantalla que es lo más importante. Yo la pongo en 800x600. Ok. Para que el juego vaya en una resolución mucho menor. Esto de Shading Quality lo ponemos en 0. Front Rate Limit que estos son los FPS a cuánto será lo máximo que de la computadora. En este caso yo lo dejo en 60. Si ustedes saben en cuántos FPS como tal va su PC, es decir, más de 60 o algo así, lo limiten a eso para que les vaya mucho más estable. Damos aquí en Guardar. Ahora por último también lo que nos queda hacer es poner aquí en Configuración de Pantalla la resolución que la tenemos que bajar a 800x600. Ustedes seguramente lo van a ver como una resolución cuadrada, pero en realidad esta resolución se ve estirada, ok. Que es una resolución estirada, de pantalla estirada. Lo que pasa es que el programa de grabación que estoy usando graba las resoluciones pequeñas cuadradas. No tengo idea de por qué. Básicamente si tienes una PC hecha con excremento, este truco debería ser para ti, ¿no? Recuerden, las texturas en alto. Y si no le funciona el bus con las texturas en alto, las ponen en épico. O si no, ponen las mallas en alto y las texturas en alto. Ahora miren cómo se ven las texturas. Por ejemplo, miren esta pared, cómo se ve. Que se ve como extraña, ¿así me entienden? Y bueno, en este momento voy por encima de los 30 FPS, voy a unos 40 FPS, 45 FPS más o menos. Pero miren cómo se ve todo, que se ve como con menos detalle, ¿no? Miren, miren cómo se ve esto, por ejemplo. Que se ve así como si fuera una plastilina. Se logra. Miren cómo se ve el autobús de batalla, que tarda como más tiempo en regenerarse, ¿ok? A veces esto afecta una partida más que a otra, ¿ok? Puede ser que en una partida de repente les aparezca que todo se genere así al mismo punto. Y puede ser que en otra no. Miren cómo se ven, por ejemplo, los árboles que se ven así como que si le faltara renderizar. Y o va cargando poco a poco. Por ejemplo, los del fondo se ven como más en menor calidad. Y los que están más cerca, pues se ven mejores. Pero por lo menos aquí en la mesa que estamos cayendo, ven que todos los árboles como que se están generando poco a poco. Bueno, en eso básicamente consiste el truco para poder tener y estabilizar más los FPS. Antes me iba como a unos 13 FPS, 15 FPS cayendo. Ahora va a 23, 25, 32 en este caso. Oh, shit, sí. Aquí hay alguien. Me está disparando. Mierda. A ver. ¿Dónde está el tipo? Ya lo vi. Bueno, muerto. Aquí hay otros. ¡Rayos! ¡Mierda! Ah, miren, por ejemplo, estos árboles que se ven así. Miren, miren cómo se ven los árboles. Que se ven como si tuvieran texturas 4K. Bueno, miren cómo se ve. Este es el truco del que les hablo. Ok. Miren. Que los árboles se vean así como en mala calidad. Eso es parte del truco. Que les digo. Y también, por ejemplo, que este piso se vea así. También eso es parte del truco. Que es como que Fortnite como que se buguea las texturas. O sea, no entiendo. Que el piso este en realidad desde abajo es invisible. Es una cosa extraña. Y bueno, people. Ese ha sido básicamente el video. El truco que necesitan hacer para que vaya bien el Fortnite. Agradezco mucho a la gente que se suscriba a este canal. También tengo que decir que subo contenido de entretenimiento. Y también tenemos cuenta de TikTok. Así que bueno, vayan a seguirnos por ahí. Muchísimas gracias a los que son mi código de creador. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.